Mi bloque político sufre en este tema la misma contradicción que lamentablemente con violencia provocamos en la calle todo el día donde ciudadanos y ciudadanas argentinas de bien, de bien tuvieron que ser separadas por las fuerzas de seguridad y en esta Cámara no se tuvo el buen criterio de sacar este tema de comisión porque todos sabemos de lo que se trata. Lo dije en comisión, lo hablé hoy con las proteccionistas y expliqué el porqué de mi oposición a esta ley. Dije que este debate planteó una falsa antinomia que consiste en que quienes votemos que no por esta ley no amamos a los animales, no repudiamos el mal tato animal y eso no es verdad. No se está votando ahora la prohibición de la carrera a los galgos, se está votando la criminalización de argentinos y argentinas la mayoría de bien que encuentran un trabajo digno en ese tipo de actividad. Así que no se me coman las propaganditas que están pasando en la tele porque esa no es la única verdad. Esta ley es bochornosa. Por eso hay provincias, por eso hay municipios que tienen permitidas las carreras con tal regulación y otras que las tienen prohibido. Y así ha funcionado la Argentina. Por lo tanto, es inconstitucional que por una ley nacional se prohíban las carreras de galgos. También es inconstitucional y bochornoso y de fachistas poner una pena de hasta cuatro años de prisión, o sea, no escarcelable para todo aquel que organice una carrera de galgo o la difunda. A las víctimas de la violencia vial que mata hombres y mujeres les llevó ocho años que la pena se suba a cinco de prisión. Delitos que van contra la vida de las personas, contra la integridad física de las personas humanas, tienen menor pena que la que se está poniendo acá. Hay una ley de maltrato animal que tiene penas porque van a diferenciar a los canes. Pero además, culturalmente, el galgo está instalado en la idiosincrasia no de la capital federal de los porteñitos, que miran tanto TN. Está instalada en la cultura popular. Los galgueros, como lo llaman ustedes, no son solo galgueros. Hay profesionales de la veterinaria que se dedican a otras actividades con caballos, con otros animales y que están mancomunados y que saben que hay un buen quehacer nacional y provincial en torno también de los galgos. Ustedes, entre dar empleo y quedar bien con los artistas que defienden a los animalitos, están con el plástico, son de plástico. Y porque son de plástico, yo y quienes me quieran acompañar voy a votar que no, aunque me linchen en la calle.